Música 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 Mera mami Se acuerda cuando antes le dábamo con el Pa'arriba, pa'bajo, dentro Pa'arriba, pa'bajo, dentro Pa'arriba, pa'bajo, dentro Acho mami, eso es movimiento Pa'arriba, pa'bajo, dentro Pa'arriba, pa'bajo, dentro Pa'arriba, pa'bajo, dentro Y si se pone de par de, porque quiere toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Te gusta esto, pues entonces dale Dane, tane, 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 tane. Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala. Pa' deja que se floje, no lo piense, dale duro y clávala, 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 clávala. Pa'arriba, 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 pa'arriba. HI... mami esos movimientos para arriba para abajo, lento, lento, para arriba para abajo, lento, lento, arriba para abajo, lento, lento, para que se flore, no lo piense, dale duro y. Hey, hey. 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 Hacho, mami, esos movimientos. Hey, hey. Hey. No lo piense, dale duro y... 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 No lo piense... No lo piense... No lo piense... No lo piense, dale duro y... No... No lo piense... 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven cama! ¡Vamos! ¡Ven cama! Gracias por ver el video. 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 Gracias.